Directamente en Barcelona y la carrera de Europa Talent Cup con Marco Morelli en el puesto 5. Un gran trabajo del piloto que lo tenemos habitualmente en la Rookie Cup. Se le dio la oportunidad de estar presente en la Europa Talent Cup donde era una categoría que hacía dos años él había hecho y había logrado una victoria y un podio. Bueno, en este caso con el equipo Vision Track, equipo británico, él por ser local estar en Barcelona lo invitaron a correr y bueno, dio muestras de su gran trabajo terminando en el quinto lugar en una carrera bastante complicada. Primero eran 14, adelante después se empezaron a achicar a 10. Marco es el último que viene en el grupo, número 97, el de casco blanco. Y va a haber este accidente casi en el final de la carrera. Una vuelta y Marco de inteligente carrera esperándola porque sabía que algo iba a pasar. Bueno, termina en el quinto lugar sumando algunos puntos pero una excelente experiencia que le viene muy bien para todo este año que viene haciendo en Rookie Cup. Lo tuvimos también a Valen Perrone que no pudo clasificar dentro de los 14, que está haciendo un buen trabajo en esta tercera fecha que compite con el equipo de la Rookie Cup. Así que bueno, tuvo un fin de semana de menos a más, pero bueno, le faltó un cachitín nada más para poder entrar en esta final que terminó con el quinto puesto de Marco Morelli. Así que bueno, la próxima fecha ya va a estar en la Rookie Cup, pero bueno, lo escuchamos al hispano-argentino Marco Morelli. Hola, soy Marco Morelli y nada, vengo a comentar cómo fue el fin de semana este que ha pasado en Montmeló, en el Junior GP, en la categoría de la European Talent Cup. Y nada, bien, volvíamos después de dos años fuera de la categoría y del campeonato. Así que la verdad que muy contento de estar de vuelta en el campeonato y ver gente de hace dos años y tal. Pero bueno, muy bien, la verdad que el equipo me sentí muy bien desde el principio. Pudimos hacer una buena apuesta a punto para la Quali. Clasificamos el 16 y bueno, al final con penalizaciones y tal salíamos 12. Clasifiqué octavo de mi grupo. Pero bueno, muy bien, al final la carrera estuve en el grupo delantero, que era lo que quería. Y al final luego en las últimas vueltas tuve un poco de suerte. Pero bueno, también creo que había que estar ahí y bueno, la verdad obtuve un top 5 en la vuelta del campeonato. Creo que es un buen resultado y bueno, espero volver pronto a la categoría, ya que me haría mucha ilusión. Mucha ilusión y volver con Vision Track también me haría mucha ilusión. La verdad que estoy muy contento por este gran fin de semana aquí en Momelo y espero que haya más fines de semanas iguales. ¡Chao!